Ahora sí es oficial, ¿verdad? Es oficial. Sucedió en el llamado virtual en las últimas 24 horas, pero las noticias que esperábamos con respecto a esto fueron bastante limitadas. Esto nos habla de la idea de que fue una especie de conclusión forzada, ya que Kamala Harris no solo consiguió la nominación, sino que es la primera mujer negra y del sur de Asia en hacerlo. Este es un momento histórico para ambas partes del partido, y también para el pueblo estadounidense. Hay que ver cómo será la campaña de Harris. Los encuestadores dicen que todavía está en la luna de miel y que tiene un impulso increíble en las redes sociales. ¿Acaso esto se mantendrá hasta septiembre, cuando comiencen a realizar las encuestas reales? La ventaja inicial que tenía en algunas de las encuestas contra el presidente Trump podría reducirse. La elección del vicepresidente estará muy relacionada con esto. Todavía estamos esperando la decisión. Rutgers publicó un informe en el que dice que Mark Kelly puede haber quedado fuera de consideración, lo que limitaría la lista a dos personas. Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, y Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Ambos son gobernadores, no senadores. Esto es significativo en términos de las encuestas, que en el caso de Pensilvania han estado muy a favor del presidente Trump, pero también de un gobernador demócrata. Así que esto podría ser algo que la beneficie. Por otro lado, Harris también tiene que apelar al sector laboral. Por su parte, Sean Fein de la UAW ha estado presionando por un tercer candidato, el cual es Andy Beshear, el gobernador de Kentucky. La campaña de Harris está tratando de descubrir a qué parte de la demografía quiere apelar, y supongo que lo sabremos pronto.